gracias amado para el Señor porque tú el día de hoy nos regalas este momento de reunirnos a través de estos medios y principalmente a través de tu Espíritu Santo Señor pedirte que tú nos ayudes a entender tu palabra que tú nos permitas cada día poder utilizar todo lo que podamos para el Señor compartir de ti para poder hablar de ti para poder disfrutar en ti si no tú quieres que nosotros disfrutemos las bendiciones que tú nos has dado en esta tierra Señor y entendemos en tu palabra que tú necesitas que nosotros estemos apercibidos de todos los detalles que tú dejaste escrito ya hace mucho tiempo cuídanos protégenos en este estudio Señor y principalmente te pedimos hoy día por Luchita tú la conoces la persona que queremos que está cercana a nosotros Señor ella tiene que hacer unos exámenes el día de hoy y tú acompáñala en cada cosa que haga Señor y siempre tú manifiestate en cada paso la vida de cada uno de nosotros Señor en especial ahora y acompáñala a la diligencia de salud que tienes que hacer gracias por lo bueno que eres con nosotros con cada uno de nosotros Señor solamente nos queda gracia no porque lo merezcamos sino que siempre lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús Amén muy buenos días mis hermanos y hermanas ¿cómo están? ¿cómo han estado? Amén buenos días hermanos buenos días vamos a compartir el día de hoy el día de hoy queremos hacer algo importante el día de hoy estuvimos compartiendo con unas personas el grupo el aplicativo ¿se acuerdan que siempre les recomendé un aplicativo que es medio guinda que lo ha utilizado Elena Hederspoy ¿verdad? sí el día de hoy voy a recomendar el otro aplicativo que tiene unas ventajas muy bonitas realmente yo no lo conocía y y les comento que hace tiempo tenía tenía deuda con el grupo de no poder compartir para iPhone y voy a hacerlo desde un iPhone hoy día para que ustedes puedan tener el aplicativo es un aplicativo muy muy importante vamos a vamos a quedarnos acá para para luego regresar en este este estudio que tenemos de la boca en el desierto ¿no? nos hemos quedado en esta parte pero vamos ahorita a compartir ¿alguien tiene iPhone en el grupo? ¿sí? o Apple ¿sí? ¿verdad que sí? el teléfono de la manzanita siempre me pidieron que que hable para iPhone pero no tenía o no tiene iPhone bueno igual lo queda grabado ¿me están escuchando o no se me escucha? de repente no se me escucha hermano si se le escucha bien ok entonces voy a compartir esto sobre este aplicativo es un aplicativo que lo estoy descubriendo realmente y es algo muy lindo muy lindo porque tiene ventajas ventajas muy particulares voy a compartir ahorita la pantalla va a aparecer y a ver vamos a compartir ok ahora sí voy a compartir ok ahora sí está entonces estoy compartiendo ya el celular y voy a compartir la pantalla y el aplicativo que tenemos para explicar hoy día va a ser el aplicativo ok que ustedes lo tienen ahí abajo eje W 2 writings 2 ¿lo ven? es aplicativo celeste ese aplicativo realmente tiene muchas cosas muy interesantes cada vez que lo estoy estudiando estos días me parecen muy buenos tiene algunas ventajas sobre el aplicativo guinda o rojito y yo me acostumbré mucho al antiguo aplicativo por eso siempre lo compartí pero tiene también sus ventajas ese ¿no? este es un poquito diferente y lo comparto por eso porque quizás tiene algunos detalles que me gustaría compartir bueno voy a borrarlo de de mi de mi bandeja para que podamos hacer desde cero o quieren ver primero a ver pues escucho no sé porque está ¿sí? ok ¿quieren ¿quieren verlo cómo es? ¿sí? ¿les parece? también ok miren este es el aplicativo este aplicativo tiene todo esto tiene mi biblioteca las colecciones de historias de estudios suscripciones tiene más cosas que a veces tiene necesidad de tenerlo con el con el internet la hermana Kaila nos dice que ya lo tiene qué bueno hermana Kaila es muy bueno ¿verdad? tiene unos detalles muy interesantes para compartir las citas y eso es lo que me gustó mi hermana Amparo ¿nos quiere decir algo? pueden pueden compartirlo sí es mucho mejor dice la hermana Kaila sí realmente sí yo estoy descubriendo ahora que tiene muchas ventajas miren la única bueno la única desventaja que podría verse es que los libros aparecen de forma grande pero en mi visión o mis más bonitos aparecen con con la carátula del libro ¿no? lo pueden ver ahí están los libros libros de Espíritu y Provencia las carácter las dibujadas un libro que hemos estudiado acá también y es mucha bendición es este Cristo en su santuario vamos a vamos a hacer algo muy interesante vamos a compartir uno abre el libro y puede darle click encima del libro y se abre el libro ¿no? vamos a ver la introducción uno uno de los primeros párrafos muy muy utilizados y muy leídos es este ¿no? la introducción dice acerca la verdad acerca del santuario vamos a tratar de compartirlo cuando uno trata de compartir lo pone el dedo encima y se marca ¿no? al marcarlo usted logra compartir todo lo que quiere digamos literalmente redundantemente compartir y hay una flechita una cajita con una flecha hacia arriba usted le da eso y ahí le va a salir esa opción compartir selección lo que usted seleccionó entonces le da compartir y luego busca por donde lo quiere compartir puede ser por messenger por whatsapp en este caso voy a hacer un ejemplo para los que están en ministerio los que no están en ministerio nos avisan para poder no tengo este celular en ministerio vamos a solamente mandar a mi celular este celular recién lo estoy utilizando y acá aparece la frase que voy a compartir y si usted se da cuenta abajo aparece el dibujo del libro eso es algo bonito que aparece en esta versión pero da una ventaja más aparece la la cita de donde está en el libro vamos a verlo esto ahorita y bueno voy a enviarlo primeramente para que usted pueda ver usted puede verlo y ya me lo envié a mi celular y como no tengo acá los grupos voy a salir y voy a mandarlo a los grupos que tenemos nosotros yo lo mandé a lo he mandado al grupo de la mañana voy a mandarlo a los grupos del ministerio ok ahí está el ministerio uno ya lo tienen no sé si ustedes pueden verlo ¿lo logro ver? si se ve si se ve ya lo ve ok vamos a mandarlo porque no sé porque no me permite a todos de una yo voy a mandarlo uno por uno también a mujer de vida de abundancia ok ahora miren ese aplicativo ustedes lo ven ahorita en pantalla vamos a compartirlo voy a compartirlo tiene dos ventajas uno es que se muestra el dibujito del libro ¿verdad? se ve bonito ¿me parece bonito? o sea usted está mandando digamos la cita y se ve el libro su carátula primeramente pero no solamente eso sino que abajo usted ve unas letras azulitas ¿pueden ver? ¿verdad que sí? sí ahí uno le da y va al libro exacto usted le da click por ejemplo usted está leyendo algo y le queda todavía por por seguir leyendo más o por querer ampliarlo sí y usted va y toca las letritas azules y le va a mandar a a la página de de Elena G. de Juay ORG y va a abrir el libro donde usted había marcado oh wow y le va a continuar para que usted pueda seguir leyendo qué bendición ¿verdad? sí entonces este esto es para para bueno para Android también para iPhone realmente el aplicativo es un poquito diferente el lenguaje en ciertas cositas pero es muy muy parecido una pregunta hermanito Gerson entonces es más interactivo que el de la computadora sí este es un poco más rápido para compartir con otras personas tiene más facilidad el de la computadora también se puede compartir es un poquito más difícil es más para estudio yo lo veo así en mi percepción hay que tener en cuenta muchas cosas costumbres edad seguridad así que muchas veces nosotros este tenemos algunas costumbres por ejemplo yo prefiero estudiar este mi computadora pero cuando cuando estoy trabajando y algunas cosas se me viene a la mente voy al aplicativo y lo busco eso es lo que yo hago mayormente perdón que le interrumpa mayormente es mejor en la computadora porque la pantalla es más grande y para por ejemplo yo que tengo problemas con mi vista se me hace más fácil para poder leer y eso que en que en teléfono pero me encuentro que por el iphone es más rápido para compartir mucho más rápido sí realmente el aplicativo es el que cambia pero yo voy a hacer el día para que ustedes lo puedan tener desde el iphone ¿les parece? vamos a anular este aplicativo voy a regresar acá para anularlo miren ¿alguna pregunta antes de anularlo? ¿una duda? ¿quieren ver una ventaja? ¿no verdad? no, no siga, siga ok entonces voy a anularlo para que se pueda este ¿cómo? así es ¿no? eliminar ok vamos a eliminarlo listo ya estamos entonces cuando tengo el iphone ¿qué hago? en iphone entro en app store ¿no? app store que es como una voy a ese app store donde yo puedo bajar los programas y voy a buscar que está en este lado abajo ¿no? bajo la derecha voy en la lupita y ahí en buscar pongo e g b doble de lena g de huay ¿no? y luego aparece por defecto esta página ¿no? writings 2 que es lo que aparece primerito entonces usted le da click ahí writing 2 y que ese es el azulito y le va a aparecer esto e g w writings 2 y me sale para bajarlo esa nubecita para bajarlo con flecha hacia abajo ¿verdad? porque lo he borrado no lo tengo entonces le doy ahí o perdón ahí entonces va a empezar a bajarlo hay varias cosas que van a pasar por defecto es que tiene algunas cosas diferentes que hacer para bajar todos los libros pero en sí no es tan difícil es bastante pero yo vi que cuando salió el listado decía el nge de white writings y el nge de white writings todos ¿hay alguna diferencia entre los dos? sí el writings ese que teníamos antes el rojito sí no pero el writings 2 ah el otro que salió es el rojito exacto uno que decía nada más decía writings y el otro decía writing 2 que fue el que usted seleccionó por eso quería preguntarle que si el writings está acá mire acá está abajo el writings el rojito y luego inclusive el writings está también acá abajo y no había bajado el 1 el 1 creo que es muy parecido al al rojito acá está yo lo estoy diciendo si había una diferencia o es que el que usted eligió el número 2 tiene más libros o algo así o son iguales no no he entrado exactamente al azulito writings que no tiene número pero lo que yo veo parece que ese yo lo bajé en un ipad y es bien parecido el 2 ya al que estamos bajando pero el que yo he estudiado estos días es el 2 les voy a presentar las ventajas gracias muchas gracias perdón de nada vamos de repente a estudiarlo pero este este es moderno este es más moderno que el otro bueno ya me sale para abrir ya lo tienen ya los que pueden bajarlo lo pueden lo vamos a continuar ahorita para abrir y miren lo que me va a salir o sea ya me sale la página de este aplicativo que está muy interesante luego llame a mí todo esto bueno si usted quiere empezar y tener una nube en el internet puede empezar acá le va a pedir correos le va a pedir correos para que usted tenga una sincronización y va a poder tener ahí si usted quiere bajar biblioteca historial audio puede ingresar ahí perdón que yo le esté preguntando tanto entonces si por ejemplo cuando la baja su teléfono y lo sube a la nube se va a quedar en la nube que usted lo saque de acá de su teléfono no o sea hay dos opciones en el caso del teléfono o lo graban el teléfono en una memoria o en este caso es para más tener una interacción con la nube o sea por ejemplo si usted pide un estudio o la escuela sabática o una descarga se va a una suscripción que tenga se va a actualizar con la nube ok y si el dos sincronizar datos personales en todos sus dispositivos o medios o computadoras por ejemplo si usted compra algo en su iphone aparece en su ipad o en su macbook pro en todo lo que usted tiene ¿verdad? así pasa con iphone si está haciendo esto más o menos para eso para que si usted lo tiene en celular también lo pueda tener en otros aplicativos ok ok entonces si usted quiere ingresa acá y si no solamente le da click a hecho lo que va a ver lo que aparecía a la derecha muchas gracias hermanito de nada y acá tiene ya toda la base libros colecciones historias centro de estudios todo lo que está acá audiolibros inclusive eso está bueno para tener internet bueno yo no utilizo mucho iphone esa le está bolita voy a ponerle un costado no sé cómo sacarlo si alguien sabe me enseña bueno todas las colecciones voy a ir a todas las colecciones voy a darle click ahí y ahí me aparecen miren todos me aparecen sin bajar voy a tener que bajar los libros ya voy a hacerlo paso por paso para que ustedes lo vean donde dice libros voy a entrar hay 86 libros pero no he bajado ninguno entonces voy a darle click a esa flechita que va hacia abajo al costado a la derecha usted le da click ahí y aparecen los libros dice le gustaría descargar todos los libros 86 a su dispositivo es tanto el payaso y si usted acepta y entonces va a empezar ahora a bajar todos los libros de espíritu y va a ser dependiendo de su rapidez en internet eso muy rápido entonces se va a ir descargando 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 y usted va a tener ya ese iPhone es súper rápido si lo baja de una vez si depende mucho del internet también depende mucho del internet pero si una vez que cargue vamos a ver que si es rápido depende también como le digo ayer estaba yo tenía un problema porque no quería bajar estuve con unas hermanas compartiendo esto y me demoró bastante ahorita está ya la mitad bajó rapidísimo así veo o sea entonces luego que bajamos los libros y podemos también bajar todo lo que vieron ustedes esto puede seguir bajando y yo retrocedo y acá voy a la página donde estaba al principio y dice ahí devocionales ¿verdad? dice biografía así si se dan cuenta los libros van subiendo en números 78 69 eso quiere decir que sigue bajando ¿verdad? entonces yo puedo seguir devocionales biografía todo lo que está ahí usted lo puede bajar vamos a eso a hacerlo luego no quiero perder mucho tiempo ahí para que ustedes puedan bajarlo es fácil es solamente apretar voy a hacer la segunda vez devocionales ya está se cumplió eso cuando donde dice en la número 4 modern Spanish esa es la selección de es solamente porque usted lo bajó así en español o le da opciones de idioma no esto es lo que esto es lo que me da el aplicativo yo no he hecho nada no he pedido nada solamente es lo que viene por defecto entiendo no sabes si se podrá cambiar por ejemplo al al inglés de antes de como le dicen en primitivo no sabe si te trae las opciones no no lo único que yo he visto ahí ya traté de hacerlo y no no me cambió ahorita si quiero lo intentamos pero no no me cambió vamos a hacer por segunda vez con devocionales ¿les parece? sí ya entonces voy a entrar a devocionales y voy a darle click a esa flechita hacia abajo acuérdense para descargar le doy click a esa flechita hacia abajo y me sale otra vez todos los devocionales del Espíritu que me hice acá son 18 arriba busco seleccionar todo entonces voy y selecciono todo ya marco todo y abajo dice descargar y le doy click a descargar entonces cuando hago esto acá está ¿realmente desea descargar 18 libros? sí entonces ya empieza a descargar y sigue descargando y usted puede retroceder para atrás en la página principal y va a ver que eso sigue descargando 18 5 6 7 y así va sí hermanito Nelson ¿y cuántos megabytes tiene la aplicación completa? ¿no le dice cuando la va yo digo por la cuestión de la capacidad? sí sí dice no lo hemos leído pero sí dice sí dice cuando uno lo va a bajar además cuando uno quiere tener acá está el ajustes entre usted para cualquier duda que tenga puede crear su cuenta y puede tener ajustes en mi caso me gusta ese color le comentaba ayer que uno puede diferenciar los colores hay varios colores diferentes de pantalla estos son los colores que existen por ejemplo el color el primerito es el que es medio como beige y más o menos queda así ok ok así esta es la otra presentación el otro color ok no está más bonita la otra la que usted bajó ajá personalmente me gusta entonces si quiere cambiar otra vez va a las tres rayitas que está acá a la derecha luego va ajustes y va al tema de color y lo lo personifica hay negro también que tampoco me gusta mucho pero es la cuestión de gustos y colores no el negro es porque la cuestión de la vista para personas que tienen el el problema por ejemplo yo que tengo macular de generation me recomienda siempre que lo ponga así en el negro para que no no me haga daño no me duela exacto también tienen gris ese es otro otro color gris gris y celeste es yo usualmente me gusta el celeste así que voy a ponerlo en celeste que es la segunda opción el gris como que no deja ver bien es más incómodo para ver sí algunas personas sí les agrada también por eso yo he usado todas las opciones ya tienen acá centro de estudio busca administración de descarga acá puede poner la palabra el día de ayer estuvimos buscando una palabra y acá le va a salir un comercial cómo buscar las palabras acá es en inglés obviamente y hay el ejemplo de cómo hacerlo dónde buscar dónde hay por filtros inclusive dónde buscar exactamente en todo está para para tener un estudio bueno voy a cancelar esto porque yo ya lo he hecho lo he visto si ustedes lo creen lo revisan también para avanzar también con el estudio miren esto básicamente es lo lo que tengo para ustedes lo que está acá en la pantalla y ustedes tienen como les dije para para acá esta otra vez el tutorial vamos a muy interesante gracias hermanito de nada de nada vamos entonces a compartir ok ya estamos y esto tiene usted para bajar toda la información tiene más libros y tiene más ventajas vamos a ver un ejemplo de ayer ayer la hermanita la hermana Maggie nos comenta que dice que tiene 29 megabytes tiene la aplicación gracias hermanita Maggie vamos a en como les dije y les mandé el mensaje a los grupos tiene esa ventaja de tener el libro en la foto tiene la ventaja de poder leer lo que usted desea y también tiene la ventaja de poder dar la cita para que electrónicamente la persona que quiera seguir leyendo puede darle click y continuar ok entonces ¿alguna pregunta más? ¿verdad que no? está claro ¿verdad? está claro pero para personas que no porque para uno que ya sabe bregar con los teléfonos y todo eso claro siempre se hace fácil pero para las personas que no pueden mayormente las personas que no están ¿cómo se llama? con la tecnología que no pueden grabar con eso pero sería mejor ver los videos varias veces lo hemos hecho poco a poco lento para que puedan todos revisarlos este video que ha grabado usted lo puede revisar y lo puede volver a bajar y lo hicimos paso por paso para que ustedes puedan ver todas esas ventajas bueno ¿le parece si regresamos al estudio hoy? ¿alguna pregunta más? ¿verdad que no? hermanito buenos días ¿cuándo enseño eso? para bajar eso la verdad que no acabo de entrar también yo en mi canal tengo varios varios aplicativos como bajar este aplicativo el otro que es el rojito el aplicativo también del eSword el eSword lo que hemos compartido la hermana Asteria la hermana Ruth hemos tenido a veces reuniones digamos más más personalizadas con ellas hemos estado compartiendo ciertos detalles ciertos libros repito como decía y ahora voy a voy a compartir el voy a compartir esto por ejemplo esto que es el ya estamos ya estamos en pantalla con con el el libro ¿verdad? el libro el hermano y eso buenos días una pregunta sí buenos días este este libro que usted ha mencionado de Elena G. de Juay el Celeste es diferente al al Guinda sí tiene más ventajas no le he podido aplicar la ventaja para eso eso es lo que mucho voy a regresar solamente para eso por eso es lo que yo veo lo veo mejor por eso resalté con mis manos la pregunta de mi hermana fue la hermana pasada que me dijo se lo puse entrecortado hermanito Gerson o ya la pregunta del libro que me hicieron anteriormente no lo terminé de responder ¿cuál fue? antes de la hermana última me dijeron una pregunta bueno aquí me pregunto lo vuelve a hacer porque no pude responder por responder a mal análisis voy a entrar acá a devocionales cualquiera puede ser y por ejemplo el día de ayer estuvimos buscando la palabra milicio ¿no? en verdad hay manasteria y lo estudiamos entonces ya sabemos vamos a estar hasta el fondo y vamos a buscar buscar mi li sió y ¿esos otros libros? no, no son los mismos libros son los mismos libros que hemos estado leyendo hermano Gerson buenos días buenos días cuanto miliciano es hermano milicio no vas a escuchar a veces miren miren sí y justo miren a veces en este aplicativo tenemos una ventaja era miliciano pero yo quería equivocarme ayer pusimos miliciano y no salió nada pero pusimos miliciano si salió parece que puse mal algo porque mire ahora yo puse milicio y me salieron varias opciones miren miren cómo voy a atacar la opción de milicia yo busqué milicio pero me sale la opción de milicia ¿se dan cuenta? o sea busca la raíz así me he pasado con varias palabras por eso que a veces en el rojito yo tenía que buscar exactamente la palabra si tenía tilde si estaba con algún detalle específico era exactamente la palabra si no buscaba con exactitud me decían no ahí ¿se da cuenta? no se da cuenta ¿sí? ¿pueden verlo? ahora arriba tengo lo que voy a buscar voy a tener para buscarlo todos todos los libros acá me parece el orden un poco diferente primero me aparecen los libros y luego la biblia y luego las referencias pero en fin es lo mismo realmente eso es solamente lo que quería compartir que busca de una forma un poco más amplia que en el otro aplicativo busca la raíz principal me pasó en varias palabras que busqué yo busqué por ejemplo en plural en singular y era en plural ayer buscamos milicianos vamos a volver a buscar miliciano 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 ¿verdad? y y vamos a buscar y miren y ya vean ayer hicimos algo mal porque ahora me sale en la búsqueda 17 de 17 los resultados salen abajo y no me da milicianos sino me da milicianos el día de ayer estudiamos un poquito el tema de milicianos estuvo muy bonito se lo recomiendo estaba en Patriarca sin Profeta ¿verdad? mi hermana Asteria ayer hermano ayer domingo sí hermano sí 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 estudiamos en la noche un ratito solamente me reuní con algunos hermanos que a veces quieren algunos detalles sobre algunos aplicativos estuvimos en contacto y si ustedes quieren detalles algunas veces nos reunimos domingos en las noches para para detalles como ustedes pueden buscar y nos pueden comunicar sí sí yo lo voy a la siguiente vez que nos reunamos en todo caso voy a voy a publicarlo pueden ser los domingos en la noche ¿tienen tiempo? ¿tienen tiempo ustedes? sí hermano sí hermano ya es digamos ayer fue una reunión introspectiva realmente nos reunimos básicamente por WhatsApp y yo quería compartirle esto a algunos hermanitos que siempre les comparto algunos detalles de cómo buscar y cómo cómo tener más información y como recién lo había descubierto entonces comenté con la hermana Ruth la hermana Leila no sé si ustedes la conocen a ellas que siempre paran acá también el hermano Daniel que estaba y también estuvimos con la hermana Doris Quintaya fue un grupo pequeño pero fue básicamente a veces para compartir preguntas yo necesitaba que me digan qué se entiende qué no se entiende entonces también por eso no lo hicimos muy 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 público pero si ustedes desean yo les invito y les voy a pasar la invitación para el grupo para los que quieran tener algunos tips de cómo estudiar así lo tenemos entonces ya tienen a ustedes ahora más formas de buscar ¿verdad? y bueno el día de ayer estuvimos leyendo un poco esa cita y nos pareció muy bonita y se aclaró más ¿verdad hermana Osteria? a las citas que empezamos a leer vimos un poco más de la información que venía y bueno para los que más o menos se dan cuenta milicianos viene ¿de qué palabra viene? miliciano a ver para no perder la idea ¿de milicia? ¿qué es milicia? ¿alguien le viene algo a la mente? ¿no? ¿tendrá que ver con militares? ¿verdad que sí? sí sí hermana sí hermana sí ya les dejo no la aplicación no es miliciano la aplicación es EG Writings arriba miren arriba está en una palabra que estábamos buscando arriba sale en la aplicación EG W Writings con detalles es Writings es la que estamos bajando acá es una aplicación bastante fácil de buscar de entender viene con muchas cosas más sencillas que el otro el otro tiene que aceptar uno sí acepto sí acepto sí acepto acá no en una y ya aparece todo pero si quiere su dar su correo lo da y si no sale de ahí pone hecho y ya encuentra todo este aplicativo ok el que entró tarde y quiero verlo otra vez puede el día de hoy voy a compartir el link en los grupos para que usted pueda visualizarlo otra vez lo busca y lo rebusca y lo rebusca hasta que lo ve lo ve lo ve hasta que usted lo puede poner en su celular y si no algunos que no de repente inclusive los que no hayan podido bajar todo el eSword que es otro aplicativo que yo enseñé vamos a reunirnos un domingo para dar los detalles cuál es el eSword y voy a compartirlo un poquito para recordar porque tengo varios varios aplicativos que he compartido este es el eSword este es el eSword que siempre utilizamos todos los días cuando busco acá yo citas y aparece en su pantalla ¿no? este aplicativo debe tener acá como más de 40 biblias diferentes de comentarios ¿no? comentario bíblico comentario bíblico en la fe de juay el eSword y tengo acá también conflicto de los siglos que acá en esta computadora no lo he bajado al español lo tengo en inglés pero me da referencias de cualquier cita y es muy muy bueno este aplicativo este hermanito no podría volver a a decir cómo se llama el aplicativo disculpe eSword es B-W-O-E-D aparece arriba hermanito ese es el aplicativo que yo estaba intentando bajarlo y no podía no he podido la verdad y ahora se me perdió dónde dónde está lo que se envió el link para para poder bajar mire todo esto está grabado en el canal lo pueden lo pueden buscar y mandar ahorita no se escucha bien ¿no me escuchan? no siempre cortado ya voy voy en primera me están pidiendo vamos a poner ahorita en el chat del grupo a ver a ver a ver cómo hacemos en este chat incluirse al grupo voy a ponerles acá en el un ratito todas las personas que quieran entrar en el grupo voy a darles llamar a Ruth o mi madre le voy a dar al link que es que ustedes lo puedan compartir en el grupo manasteria ahí está lo copia y lo comparte en este grupo para que usted compartan en el chat y este es el grupo para que usted pueda participar del grupo y la la hermana may me preguntó lo pueden poner en el chat de este aplicativo sí quería hermanito que lo pueda poner porque la verdad no lo capté bien lo que me lo había pronunciado a isword ya lo voy a lo voy a escribir es e raya s o rd así ese aplicativo ya lo hemos enseñado en el canal y lo busca pasa por paso como bajarlo de internet como no tiene tantos libros y como los libros que usted ve muy bueno y es gratis para bueno para android si es para iphone o para apple pero si tiene android es gratis otra pregunta que si puede evaluar los celestes entonces puedo eliminar los 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 alternos usted lo puede tener si gusta si tiene espacio en su celular y si no usted puede utilizarlo todos hasta que sea con uno y el otro y decide con cual sea yo le estoy dando las opciones de ambos tienen ventajas y desventajas yo acostumbré mucho al guinda pero veo que el celestito es diferente pero tiene algunas ventajas mayores como le mostré me gusta más porque compartir y la opción a que la persona siga leyendo si quiere algo de avanzar más. Bueno, regresamos entonces. Ya hablemos de aplicativos un ratito que desean más, pueden escribirse a mi canal o al canal del Ministerio para que puedan tener esta información. Voy a, no sé si la hermana Asteria o la hermana Ruth pueden compartirnos en el grupo este los mensajes que le he mandado. El mensaje, el mensaje Sí. Hermanita Venila preguntaba, lo va a encontrar con fecha del 29 de mayo los dos tutoriales se dice, ¿no? Que Dios obra la instalación en Lisbon. Hace un mes atrás más o menos. Exacto. Entonces, mi hermanita ya sabe cómo cómo buscarlo en el canal. Ahí lo puede encontrar con la dirección exacta de la fecha. Eso es muy importante porque nos ayudará a tener la fecha y poder compartirlo. Los que quieran para el día de hoy, lo que estamos grabando lo voy ahorita a enviar a los grupos que ya tenemos y lo estoy enviando ahorita el YouTube para que usted lo pueda volver a escuchar para que pueda bajar el aplicativo. Y los que quieran entrar al grupo no sé si me puede hacer el favor de copiar la información que le he mandado del chat del grupo y lo coloca también en el chat del Zoom o la manasteria. Ya estoy practicando eso. Ok, la manasteria ya lo puso. Gracias, la manasteria. Miren, usted le da click ahí donde puso la manasteria la manasteria y lo puso y usted se va a introducir directamente al grupo. Usted mismo y lo puede invitar puede invitar a personas que se adhieran al grupo y ya se están adhriendo estoy mirando ahorita acá. Entonces inviten inviten con gusto a todas las personas que puedan querer participar con nosotros. Este grupo es abierto para todos. Y bueno volvamos a nuestro estudio disculpen porque hoy día nos hemos ido pero yo creo que ha sido muy bueno el tiempo necesario porque les comentaba ayer y por eso que de repente vamos a reuniones de noche con algunas personas la intención del grupo que tenemos es que todos participemos que todos podamos tener citas a la mano también saben que mis hermanos es muy importante desarrollar la memoria mi hermana Ruth ayer le yo le pasé una cita muy linda que estaba en el libro la voz su educación y su uso no sé si la puede compartir voy a ver si la encuentro acá pero esa cita me impresionó mucho mis hermanos y yo les pregunto a todos ¿queremos ser bendecidos por Dios o no queremos ser bendecidos? Amén Amén ¿sí? Amén solamente la hermana Ruth y la hermana Esteria ¿nadie más quiere ser bendecidos? No hermanos sí Amén todo lo que Amén 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 Exacto pero la nueva cita que de repente no le va a gustar ¿quieren escucharla o no quieren escucharla? Queremos escucharla Sí hermano No sé recién Muy importante además Ruth me lo comparte Gracias Es muy linda que estuve estudiando el sábado lo voy a buscar no lo tengo no está acordada lo voy a buscar estaba en un alimenticio me invitaron Sí lo tenemos Ahorita lo comparten Sí pero vamos a dar esta primera cita todos me han dicho que quieren ser bendecidos o no ¿verdad que sí? Amén 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 Miren y va a agarrar usted el libro este consejos sobre el régimen alimenticio y y perfecto si lo puede reenviar a los grupos oye yo lo envío ahorita le voy a leer miren está en el verso 6 usted si quiere ver dónde lo encuentro me lo voy a enseñar cómo va va al libro régimen alimenticio va acá a tabla de contenido pone fechas en que los trozos fueron escritos o publicados ahí entra y luego avanza va a ir hasta hasta el verso 6 estos son los compiladores 1 2 esto estudiamos el sábado muy lindo realmente muy lindo muy lindo de todo el estudio que tuvimos pero me quedo con esta cita queremos ser bendecidos y queremos disfrutar de las bendiciones de Dios ¿verdad? Amén porque una cosa es ser bendecidos y a veces no disfrutamos la bendición de Dios ¿verdad? ¿por qué? porque a veces disfruta más los que vienen detrás por ejemplo Abraham fue bendición para su familia ¿o no? ¿verdad que sí? sí hermano ¿su familia disfrutó la relación de Abraham con Dios o no? sí hermano pero miren la voluntad de Dios es que nosotros disfrutemos las bendiciones lindo ¿no? pero miren lo que dice acá a ver y siéntense porque de repente a muchos no les va a gustar pero por lo menos les va a despertar esta cita dice una de las razones o una razón por la cual no disfrutamos de más bendiciones del Señor es que no prestamos atención atención a la luz que le ha placido darnos con respecto a las leyes de la vida y la salud solamente voy a quedar con esa cita y ustedes pueden seguir investigando mis hermanos este es un tremendo libro quiero volver a repetir una razón son varias solamente voy a dar una cita una razón por la cual no disfrutamos de más bendiciones del Señor es que no prestamos atención a la luz que le ha placido darnos con respecto a las leyes de la vida y la salud mis hermanos hay leyes muchas que Dios ha dado y bueno ojalá que el siguiente sábado es muy grande grave en estas reuniones que tuvimos sobre este libro una bendición para muchos voy a compartirlo ¿en dónde dice que se encuentra esa cita? a ver se encuentra principalmente en un libro con los en el ejercicio lo estoy pasando ahorita exactamente a lo que tenemos como dijo con todos los grupos no lo entendí no se entendió ¿usted está en los grupos? ¿verdad que ya los tienen ya los tienen en los grupos está en los grupos ministerio 1, 2, 3, 4 y en el grupo mujeres que viven en abundancia ¿ya está? lo mandó al grupo 1844 ¿verdad? sí al ministerio en el 1, 2, 3, 5 grupos y tenemos mujeres en abundancia así que tenemos esos cuatro y son son los cinco principales ya los mandé esta y aparece como el régimen alimenticio aparece cosita abajo para que usted pueda seguir leyendo bueno esta es una cita que me gustó y les comparto y vamos a agradecer a todas las gentes la cita de la voz hermano disculpe lo que han dado el sábado está grabado hermano es que el sábado ay que pena es que sabe que el sábado como yo estoy con aventureros o a veces también hay este que que participar con los menores no puedo estar en la tarde los sábados y me da pena me da tristeza no escuchar las las enseñanzas que dan los sábados por la tarde hermano lo que lo que se hace el grupo se queda grabado lo que pasa es que este sábado a mí personalmente me invitaron a mi iglesia siempre yo en iglesia entonces este sábado el programa de IJ estuvo ligado a la salud y una amiga de la iglesia me mandó un mensaje me dijo por favor este sábado nos puedes ayudar con el tema de los otros y dije ok vamos a empezar el estudio el libro el régimen alimenticio así como estamos a la gente estamos al régimen alimenticio de la misma forma con cita del espíritu de sí con cita bíblica y fue una bendición hermano este sábado si fue grabado por el hermano Jeffrey es de la apostasía claro y lo que yo les digo es que se graba lo que se hace en el grupo en mi caso esto fue presentado a mi iglesia y lo han grabado yo lo voy a pasar al grupo porque yo sé que lo han en Zoom también les comento algo mis hermanos los jóvenes necesitan escuchar estos temas en la iglesia tuvimos más o menos si no mal recuerdo como 20 jóvenes escuchando estas citas se quedaron impresionados mis hermanos el mensaje del encuentro es para todos lastimosamente hemos dividido cosas que no tienen mucho sentido los jóvenes lo deben escuchar todos ¿saben quiénes dice que van a terminar la predicación del evangelio? ¿quiénes van a ser los que profeticen los que tendrán sueños y visiones finalmente? ¿quiénes mis hermanos? vuestros jóvenes hermanos los niños dicen los niños y los jóvenes mis hermanos hay muchas citas que a veces cuando lo leemos damos cuenta a veces equivocándonos el mensaje del señor voy a dar una cita que viene a la gente declara que para que haya más jóvenes en la iglesia tenemos que preocuparnos más por la escuela sabática por la escuela sabática y eso es el corazón de la iglesia bueno no voy a entrar en detalle vamos a decir a toda la gente porque realmente fue una bendición y sí me quedó en mente la cita que le mandé a la hermana Ruth sobre la voz eso de repente luego lo comentó lo comparte vámonos acá estuvimos estudiando la vida de Zacarías ¿verdad? vamos a recordar un poquito antes para entrar al despido y dice pero fue saludado con gozo de seguridad no tema Zacarías ¿recuerda dónde estaba Zacarías? ¿en qué lugar estaba? en el santuario ¿verdad? exactamente ¿en dónde? ¿en el lugar? santísimo no 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 santo estaba presentando el lugar santo el lugar santo pero es bueno que se estén despertando muchas gracias guillermina y entonces mis hermanos vemos que los dos eran justos ante los ojos de Dios o no eran escogidos en su linaje ellos tenían muchos pedidos a Dios sí y cuál era el principal pedido que se le manifieste el regreso de Cristo ¿verdad? y obviamente vimos por la situación de Zacarías que era importante para una persona relacionada al templo de Dios que era el pueblo de Dios y eso es lo que tenemos que hacer Dios va a sacar gente de su pueblo de su pueblo que esté adentro que esté afuera tirando piedras que esté adentro trabajando en la iglesia que nosotros estamos trabajando en la iglesia y Dios no va a poder utilizar que hay pecados sí que hay apostasía sí pero quien dijo que eso no hubo en el tiempo de Cristo ¿hubo o no lo hubo? ¿verdad que sí? ¿hubo o no lo hubo en el tiempo de Cristo? ¿verdad que sí? ¿dónde estaban? ¿fuera o dentro del iglesia? Dentro dentro mis hermanos lastimosamente hay hermanos a veces que se han salido y tienen una predicación diferente pero mis hermanos en ir con ellos la señora dice no te alejes no te alejes están cayendo el error no te involucres en lo que ellos haces pero tú puedes advertirle ¿en qué parte si el justo se separa? aplicando tienes que llamarlo para que vuelva al camino ¿recuerda dónde está? está allá la tarea mis hermanos lo hemos leído varias veces ajá alguien comparte y nos da cuenta que si alguien está equivocándose y yo creo que Dios me está ayudando a mí en mi vida espiritual y tengo mayor ventaja sobre él no tengo que alejarme tengo que ir a hablar con él oye creo que estás haciendo esto erradamente mira tú dices que crees en el Espíritu de Dios esto está escrito claro y no participar en lo que está haciendo no hay que participar Ezequiel 3 20 Ezequiel ¿cuánto mi hermana? 3 20 vamos a buscarlo para que todos puedan ver cómo es bonito el hizo Ezequiel 3 20 y también habla sobre el injusto mucho antes ¿verdad? pero vamos a leer el 3 20 sigue dice si el justo pero si al justo amonestare para que no peque y no pecare de cierto mi vida porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma mis hermanos el justo puede que se aparte y en el texto lo sigue leyendo lo que hizo como justo no le será contado dice ¿verdad? ¿le hemos leído? sí ok entonces mis hermanos si yo veo a alguien que se está equivocando tengo que hablarle esto está escrito esa es la labor que tiene la atalaya ¿verdad? así empieza este texto ¿no? ¿Dios nos ha mandado para atalayas o no? sí hermanos mire 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 que dice acá el 36 316 perdón un atalaya para Israel y mis hermanos somos atalayas nosotros o eso solamente está que lo leamos por su gracia Dios quiere que su pueblo sea un atalaya ¿no? exacto cada uno de nosotros este texto es lindo reléalo reléalo y reléalo porque este que Dios nos ha recomendado a nosotros a nosotros hijo de hombre yo te he puesto un atalaya a la casa de Israel ¿a dónde mis hermanos? a atalaya ¿a dónde? a la casa de Israel y dirás pues la palabra de mi boca y los amonestrarás de mi parte lo trascendental mis hermanos no nos va a hacer atalaya para decir lo que no, no, no o dirás pues tú la palabra de mi boca ¿verdad? ¿qué significa eso? que eso está escrito en su palabra ¿no? es un escrito ¿verdad que sí? ¿sí? ¿amén? sí el escrito está que debemos llevar a la casa y sigue más amonestarás de mi parte de parte de Dios que nos va a amonestar decirle mira Dios dice eso en su palabra mis hermanos y mucha gente va a tener que decidir sigue escuchando la palabra de Dios o sigue en su pensamiento en ideas en sus conceptos lo mejor es decirle la palabra de Dios bueno si quieres se respira ¿no? dice acá cuando diga el impío de cierto morirás ¿y cuál es el problema? y tú no le molestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre demandará de tu mano mis hermanos leamos esta cita muchas veces realmente nos va a dar cuenta nos vamos a dar cuenta de la responsabilidad de nosotros que tenemos como adventistas como cristianos adventistas Dios nos manda a hablar a las personas pero no de nuestros pensamientos sino con su palabra dice pues tú la palabra de mi boca oirás nosotros oímos la palabra de la boca de Dios todos los días o no mis hermanos al abrir la Biblia hacemos eso o no amén amén pero no debemos solamente leerla sino compartirla como dice la palabra amonestar pero amonestar de parte de Dios Dios lo amonestaría con paciencia o no sí con amor o no sí son los principios que Dios ha dejado en su palabra y no podemos apartar apartarlos separarlos porque no vamos a confundir no vamos a llegar al concepto que Dios quiere si vamos a hablar de mandamientos ok San Juan ¿qué capítulo es? 1415 ¿cuál es el principio? ¿con qué empieza ese texto? Simeamais guardando el mandamiento Juan 1415 exacto miren el principio Simeamais y ahí empieza ¿no? hay un hay un pedido que Dios quiere en su pueblo Simeamais primero nos pide el concepto de amarlo bueno regresemos que nos hemos ido a esta cita mis hermanos entonces vimos qué pasó acá Zacarías Zacarías estaba con su mujer ya los dos adultos la adulta estando en el santuario recibe una visión no viene un ángel ¿verdad? ¿cómo se llamó el ángel? ¿el ángel? ¿Ga? Gabriel 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 ok nunca se olviden mis hermanos siempre es bueno recordar todo cuando estudiemos ¿no nos ha pasado que a veces estudiamos y nos olvidamos lo que estudiamos el día anterior? ¿verdad que sí? y por eso yo trato de leer un párrafo antes para recordar todo lo que había leído y hay una promesa que Dios tiene y lo lo compartí con mi hermana Ruth hermana Ruth ¿acá está en esa cita que usted ha mandado? ¿verdad que sí? ¿esa es la cita? sí es una de ellas o bueno envío dos de pronto es una de ellas ok ¿quiere escuchar la cita? exacto miren lo que dice sí hermano y esto está ¿en qué libro? su voz, su educación y su uso ¿no? también está voy a ponerlo para que ustedes lo puedan leer es una linda cita realmente el problema es que ¿en qué página hermano que yo tengo ese libro? ahí sí me agarró está en el capítulo uno la página no sé a ver acá está lo van a leer ustedes acá miren lo que dice acá impresiones mediante sentimientos y expresiones profundas sigue diciendo por grande que sea el conocimiento del hombre miren por grande que sea el conocimiento del hombre de nada le vale a menos que sea capaz de comunicarlo a otros miren mis hermanos otra vez lo leo por grande que sea el conocimiento del hombre de nada nos vale a menos que seamos capaces de comunicarlo a otros que la expresión de su voz su profundo sentimiento impresione los corazones a mí mis hermanos qué lindo texto ¿no? ¿lo habían leído? no bueno ya lo tienen los que puedan si quieren volver a leerlo lo retroceden está en el libro la voz su educación y uso tremendo libro mis hermanos tremendo libro y realmente cada vez que lo leo me impresiona más mis hermanos entonces vamos a sacar elisa ellos eran personas justas ante los ojos de Dios personas que servían al pueblo de Dios estaban trabajando por la obra de Dios y ellos no tenían un hijo también han tenido una heredad es algo muy interesante para la cultura judía y el hombre que le ha pasado el otro día cuán importante era eso pero cuando ellos estaban esperando por la venida del Mesías es donde se muestra el ángel y les habla ¿verdad? y dice tu corazón su oración ha sido contestada mis hermanos muchas veces queremos que Dios nos conteste inmediatamente y vemos a ellos que eran justos ¿sí o no? ¿verdad que sí? ¿eran justos o no? entre los ojos de Dios mi pregunta es simple Dios les respondió y la pregunta es ¿Dios les respondió rápido o demoró? ¿qué creemos? demoró porque ya estaban viejitos ellos no mis hermanos Dios responde al tiempo perfecto Dios es Dios sabe lo que necesitamos y en qué tiempo amén quizás él no responde a lo que queramos en nuestro porque él sabe que no es el bueno pero Dios es el conocimiento bueno Gerson está entrecortado no se le escucha bien bueno el internet es bueno voy a ver si lo vuelvo ya me conecto por otro otro medio entonces vemos que Elías y la cita nos compara ¿a quién? a Zacarías y luego dice a Elías miren lo que dice acá y a muchos de los dos de Israel convertiránse en Dios de ellos está hablando ¿verdad? ¿por qué ir adelante con el Espíritu y virtud de él? digamos que Juan el Bautista es el segundo Elías ¿verdad? como resumen para convertir los corazones padres a los hijos israeles a la prueba de los justos para dejar al Señor un pueblo percibido ¿qué está percibido mis hermanos? ¿qué es percibido vamos a ver y la pregunta ¿vendrán ellas finalmente al pueblo de Dios? ¿sí? ¿el tercer Elías es la promesa? es la promesa de Dios pero como un pueblo eso ¿no? exacto y vamos a ver que estas características tienen que repetirse el primer Elías apercibió al pueblo lo ¿verdad que sí? el segundo Elías lo hizo lo aparejó lo percibió ¿será anunciar? ¿será tener al tanto? ¿verdad? sí amén es el trabajo de nosotros hermanos aparejar al pueblo se dan cuenta que a veces en nuestra iglesia tenemos conceptos diferentes en muchas cosas cada uno tenemos un concepto a veces de acuerdo a lo que hemos leído estudiado inclusive de acuerdo a lo que nos han dicho y ese es un concepto a veces muy peligroso ¿por qué? porque nos basamos en lo que la gente dice y nosotros como cristianos debemos basarnos en qué en lo que está escrito ¿verdad? y eso aconseja la mensajera del señor dice que si nosotros llevaríamos todo lo que creemos a lo que está escrito nos daríamos cuenta de muchas cosas que no aparecen en la escritura lo estoy parafraseando no recuerdo exactamente las palabras pero voy a tratar de buscar esa cita porque realmente lo que tenemos que hacer que hacer nosotros cada día si algo creemos y está en nuestra fe tenemos que investigarlo tenemos que escudeñar ¿por qué creo en esto? ¿dónde está escrito esto? miren entonces Elías uno el tisvita Elías dos Juan el Bautista tenían la misma característica el tercer Elías tendrá la misma característica tendrá que aparejar para el señor un pueblo y a percibirlo ¿verdad que sí? amén amén esa es la característica del tercer Elías no va a estar hablando contra el pueblo no va a estar criticando no va a estar murmurando porque hacer eso es fácil el trabajo que leyó Elías y a Juan el Bautista ¿es un trabajo fácil o difícil? difícil humanamente imposible difícil ambos actuaron en diferentes lugares y momentos mis hermanos Juan el Bautista y Elías se parecieron mucho pero en diferentes circunstancias Elías ¿a quién habló? ¿de qué apostasía habló? ¿hacia el pueblo o hacia afuera? ¿con quién tuvo más contacto? ¿con quién tuvo más problemas Elías? ¿quién fue Jezabel? ¿recuerdan? fue un profeta levantado para el pueblo porque estaba lo de Jezabel la adoración a Baal exacto había una apostasía bien grande para esos tiempos en que el primer Elías fue levantado exacto fue para el pueblo eso que queremos que quede bien claro fue para todos realmente pero principalmente para el pueblo de Dios el segundo Elías ¿fue levantado en el pueblo o no? sí ¿predicó para el pueblo? sí ¿pero se quedó en el pueblo o fue más allá? fue hacia afuera para el pueblo y fuera del pueblo había un romano exacto es más ¿con quién tuvo su problema principal? ¿no fue con Herodiza y Herodes? ¿verdad? sí y como nos damos cuenta en la palabra de Dios esta se va abriendo empieza adentro pero se va afuera dígame ¿así no fue el ministerio de Pablo? ¿así no fue el ministerio de los discípulos de Cristo? ¿verdad que sí? es que la razón es que Dios quiere alcanzar a todo ser humano sin aceptación de personas con su mensaje de salvación aunque hay un pueblo como quien dice encargado de una misión pero con el propósito de alcanzar a toda persona ¿no? con él sin de repente acepción de personas dice en la escritura exacto y hemos leído ya en este grupo el estudio de cómo trabaja el Señor primero adentro y luego afuera ¿verdad? y la pregunta es ¿así vendrá el juicio? primero adentro y luego afuera así está escrito exacto entonces solamente estamos repasando lo que hemos visto en estos meses el estudio Dios cuando habla de primero adentro es cada uno como persona luego mi entorno ¿quién es mi entorno más cercano? mi familia mis hijos mis sobrinos mis primos la gente que que está cercana ligada a mí por sangre preocuparnos por ellos la iglesia luego en ese orden la iglesia porque tú tienes que ser buen testimonio dice la palabra de Dios lo dice Pablo ¿verdad? el que en el obispado buena cosa desea ¿verdad? pero ¿cómo tiene que ser? ¿cómo tienen que estar sus hijos? ¿cómo dice que tiene que tener? ¿tiene que tener buen concepto? ¿por los de adentro y por los de afuera o no? mis hermanos hay un orden que Dios nos dio Pablo lo declara marido de una sola mujer también dice sí no dado olvido hospedador ¿verdad? y muchos detalles pero mis hermanos esto empieza de adentro hacia afuera así fue Elías el primero el tisbita Juan bautizó también cuando bautizaba ¿quiénes se le acercaron? ¿no los de adentro? ¿y qué les dijo? víboras les dijo ¿no? un poco suave o un poco duro mis hermanos generación de víboras generación de víboras interesante mis hermanos tenemos entonces nosotros que aparejar al Señor un pueblo apercibido ¿amén? ¿eso nos ha mandado o no nos ha mandado eso? ¿lo leímos en Ezequiel o no? justo e injusto justo e impío ¿verdad? Dios nos manda a hablarles a todos pero no no es nuestra palabra mis hermanos tenemos que hablar un escrito está eso es lo que Dios nos manda compartir su palabra y apercibirlos y dijo Zacarías al ángel ¿en qué conocer esto? ¿por qué yo soy viejo y mujer avanzada en días? estaba dudando acá ¿sacarías o no mis hermanos? ¿verdad que sí? ¿dudó Zacarías o no dudó? sí dudó hermano dudó y mis hermanos les voy a decir algo algo que yo he encontrado y de repente me equivoque y ustedes también pueden comentarlo pero cuanto más la gente va conociendo a Dios Dios es es como que más estricto con ellos ¿verdad? esta lección de este trimestre ha sido muy bonita lo que estamos leyendo ¿cómo se llama? ¿alguien tiene el título de la lección? ¿el cri? el crisol el crisol ¿verdad? el crisol el ejemplo del crisol es algo de lo que vivió Zacarías de Abraham ¿ellos conocían a Dios o no? ¿de acuerdo de Dios o no? ¿verdad que sí? Abraham ¿quién hizo caso cuando fue a Dios? ¿conocía a Dios o no? ¿la Biblia fue amigo de Dios o no? Amén mis hermanos ¿quién es mi amigo? ¿lo conozco o no lo conozco? ¿lo conozco? la Biblia declara que él es amigo de Dios y un parvo justo nos va a dar de Zacarías Abraham ahora mis hermanos ¿verdad ambos personajes o no? y como leve vamos a ver qué pasó en el caso vamos a entrar al parque que nos toca el día de hoy y realmente ha sido un poco largo nuestro avanzar con el aplicativo es muy importante que ustedes lo tengan quisiera que ustedes compartan con sus dos racistas para encontrar dicen que Abraham en su vejez había recibido un porque ha tenido por fiel aquel el prometido mis hermanos pero por un momento el anciano sacerdote recuerda la habilidad es un ejemplo para nosotros pregunta era un sacerdote conocida de la historia de la ¿ustedes creen que no? ¿conocía o no conocía de la historia? conocía conocía ¿verdad? sabía quién era Abraham sabían que Abraham era su padre ¿verdad? nos entrevistaron con Cristo ¿qué le dijeron a Jesús? ¿a quién tenían por padre? Abraham ¿verdad? Abraham Zacarías era anciano tenía un eje especial él sabía dice la mensaje del señor muy bien no sabía solamente sino que sabía muy bien ¿qué es saber muy bien mis hermanos? ¿no es dominar el tema? ¿no es conocer bien? conocimiento profundo exacto sabía muy bien dice la mensajera señor que Abraham en su vejez había recibido un hijo ¿por qué? por fiel aquel que había prometido ¿duda de la palabra de mis hermanos? no el problema es que a veces nuestros tiempos no son los tipos de Dios y escuchen el crisol que vamos a estudiar este tiene que ver con nosotros tiene que ver mucho con nosotros ¿dios quiere refinarnos o no mis hermanos? amén amén ¿saben ustedes qué es el crisol? ¿recuerdan? ¿alguien ha escuchado qué es esa palabra el crisol? el recipiente para purificar los minerales el recipiente donde se purifican los metales donde se funden ¿verdad mis hermanas? ese es el crisol y mis hermanos nosotros estaremos purificándonos Dios nos estará purificando ¿verdad que sí? amén sí nos está purificando en toda la circunstancia de nuestra vida en todo lo que nos sucede y y es una alegría de saber como dice la lección del día de ayer que habla que dice que debemos de alegrarnos de las pruebas que tenemos de las cosas que nos suceden ¿no? porque eso nos acerca más a Dios y podemos aprender más de él y depender más de él pero si uno se da cuenta el crisol resiste calentura fuerte altas ¿verdad? pero el crisol se mantiene ¿qué es lo que se purifica? el metal y el metal va perdiendo los minerales que no resisten el fuego ¿verdad? cuanto más se le va el fuego los minerales más volátiles o más sencillos o más de menos fidelidad se pierden se van saliendo se va disipando ¿verdad? es interesante que ese concepto es para nosotros también miren Zacarías conocía mucho Abraham conocía la historia pero sabía que el ave tenía un porfí en la palabra de Dios no dudó sabía el ejemplo del hijo que lo pudo haber matado sabía que Dios había puesto ese cordero ahí conocía todo quizás más que nosotros por las costumbres conversaciones diferentes la espiritualidad dice muy bien pero ¿qué pasa? por un momento el sacerdote recuerda nos recuerda y no solamente nos recuerda él vive la debilidad humana duda se olvida de que Dios puede cumplir lo que promete sigue diciendo el mensaje del Señor qué contraste entre esta incredulidad y la dulce fe infantil de María como mis hermanos la dulce fe infantil de María ¿qué dijo María? la Virgen de Nazaret dijo cuya respuesta al asombroso anuncio del ángel fue he aquí la sierva del Señor hágase conforme tu palabra mis hermanos es interesante que nos habla de una dulce e infantil credulidad les pregunto cuando uno le promete algo a un niño ¿el niño no lo cree? ¿verdad que sí? tal día vamos a hacer tal cosa el niño se acuerda a veces el adulto llega al día y ni se acordó ¿verdad? o estás en un sitio y te dicen tú dijiste que me ibas a comprar tal cosa ¿verdad que sí? los niños no tienen eso es muy común ¿verdad? por muchas cosas a veces la memoria a nosotros ya nos nos va dejando no recordamos cosas y mis hermanos la mensajera del señor me acuerdo mucho de eso porque me impresionó dice que todas las cosas que nosotros prometamos tenemos que cumplirlas por más simple que sean las promesas mucha gente se fije en eso sobre nosotros y eso da buen o mal testimonio y todas las personas es todas mis hermanos niños adultos ancianos jóvenes si prometemos algo cumplirlo mejor es no prometer en este caso nos está hablando de la credulidad de María la credulidad infantil y ahí me viene otro texto a la mente ¿no? a la mente si no fuerais como niños ¿qué dice? ¿recuerdan? no entraremos al reino de los cielos amén no entraremos al reino de los cielos mis hermanos ¿quién es el que no cree? muchas veces el adulto ¿por qué? ¿cómo voy a creer yo si ya estoy viejo? ya mi esposa ya no no tiene su periodo ya a esta edad va a criar hijos difícil hay muchas cosas que ven el niño piensa eso no yo lo he dicho si será si mi papá lo dijo si será ¿verdad? y adelante el hecho de creer lleva a dos cosas muy importantes en mi esposa como acciones sobre lo que me han dicho si me han dicho compartir tal cosa ay qué bonito voy a comprar mi carrito voy a hacer mi camino para jugar con mi carrito hace algo para qué para conseguir lo que le han prometido que tengamos esa ¿verdad? como niños que creemos Dios dice hay que hacerlo sin dudarlo el día de ayer compartimos el tema del miliciano y me viene justo hasta esto lo que estamos hablando es este concepto según el texto que leímos en Pateca de Profetas mi hermana Asteria ojalá lo pueda compartir el miliciano es aquel que pertenece a las filas del señor nosotros somos milicianos y les digo algo el miliciano duda de su jefe cuando su jefe le dice hay que hacer algo el que está por debajo del jefe duda o no le pregunta por qué lo hago o lo hace en las escuelas militares ¿cómo ven ustedes eso? ¿no hay un orden o no hay un orden? no duda ¿verdad? lo hace lo que pasa que en esos entornos militares muchas veces se hace por el grado que tiene la persona pero la palabra de Dios nos lleva a otro punto nos lleva a hacerlo por fe porque Dios ya lo demostró en su palabra mucho tenemos una ventaja y él quiere que no lo hagamos porque solamente él dice él quiere que lo pensemos lo estudiemos lo analicemos y creamos por fe vengan y razonemos juntos dice la palabra de Dios él nos quiere enseñar nos quiere aparejar quiere un pueblo apercibido mis hermanos y leímos y leímos ya entonces la siguiente cita que nos quedamos vamos a entrar ya al nacimiento de Zacarías del hijo de Zacarías como el hijo de Abraham como viene en el siguiente párrafo y obviamente lo vamos a tener que estudiar para mañana pero mis hermanos lo que quiero que quede claro del día de hoy es que muchas veces nosotros podemos conocer de muchas cosas en la palabra de Dios haberlas leído releído y saberlas muy bien como dice en esta situación de Zacarías conocía muy bien la historia de la Biblia pero cuando fue su problema cuando le tocó vivir esa historia y así nos pasa en ese hermano a veces conocemos muy bien la teoría pero cuando nos toca parte de esa teoría reaccionamos como si no conociéramos nada y dudamos pidamos en Dios que nos quite esa duda y podamos tener esa credulidad infantil por eso el conocimiento no salva hermano porque podemos conocer mucho pero si no hemos vivido no lo hemos practicado no salva hermano nos quedamos aquí gracias exacto y ese conocimiento no solamente como dice la hermana no salva sino que tiene que ser compartido y participado como Dios lo hubiera hecho como Dios lo hubiera hecho Dios hubiera compartido hermanos hermanos es como cuando yo me acuerdo cuando yo recién conocí el evangelio el hermano que nos que nos que nos habló a la familia nos dijo algo muy importante que nos nos ayudó y me sigue ayudando incluso hasta ahora a mí es de que cuando uno llega a la iglesia el enemigo es el primero que nos quiere sacar de la iglesia de las cosas de Dios entonces van a venir problemas y y muchas veces hermano dentro cuando recién entramos a la iglesia vienen muchos problemas y y también dentro de la iglesia hacen cosas para que nosotros salgamos de la iglesia y es bueno cuando uno recién conoce el evangelio decir de que dentro de la iglesia hay hay problemas y debemos nosotros de recordar que el que está presente en la iglesia es Dios y que nosotros vamos a la iglesia con el ejemplo de de Jesús que nos dejó y que ese ejemplo debemos de seguirlo no de los hermanos porque el ejemplo del 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 ser humano como como dijo la 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 vez pasada no es como trapo de inundicia que nosotros no debemos de tenerlo como ejemplo no como dice maldito el hombre que tiene como ejemplo al hombre entonces eso deberíamos siempre de de inculcar a nuestros hermanos que recién están entrando a la iglesia de que el enemigo siempre trata de sacarnos de la iglesia y que debemos de siempre tener en cuenta de que nuestro ejemplo mayor es Jesús amén amén y miren solamente para hermanos disculpe es que a veces en la iglesia lo que o sea es bien fácil captar a una a una persona que no conoce a Cristo diciéndole cuando entres a la iglesia se te van a solucionar tus problemas no vas a tener problemas no vas a vivir como el mundo vive entonces eso es una gracia barata hermanos porque cuando uno entra a la iglesia lo primero que hace es sentir el ataque de Satanás porque Satanás sabe que si te pierde a ti no solamente te pierde a ti pierde a toda una familia hermanos que cuando uno viene a ser luz no es luz para uno mismo la palabra de Dios dice que la luz se pone en lo alto para que alumbre y entonces si uno alumbra a la familia entonces no solo se salva uno salvas a tu contorno con la ayuda de Dios logras que la palabra de Dios también comience las semillas a terminar dentro de tu familia entonces por eso Satanás nos ataca ya sea por medio de tantas pruebas dificultades aún dentro de la misma iglesia porque a veces todas las semillas no crecen igual entonces ya los hermanos que por qué viene así que por qué hizo esto y hermanos es eso tenemos que cuando entra un alma decirle que sí pues en la iglesia venimos a encontrar la paz pero la paz de Cristo que es diferente a la que el mundo da eso sería mi aporte hermano gracias a mí y yo lo veo complicada la vida luego le van a y ¿alguien tocó tanazo en los apóstoles a ver ¿qué opinan ustedes? hermanos se escuchó entrecortado no se pudo entender la pregunta ya vos la pregunta ¿a sacarías lo atacó Satanás? porque a veces Satanás es la culpa de todo y lo que estamos viendo ¿a sacarías lo atacó Satanás? es importante entender esa situación y es más solamente un para mi hermana Satanás ¿dónde estaba Zacarías en ese momento? ¿en qué lugar? en el lugar santo estaba en el mismo templo de Dios ¿verdad? en la presencia de Dios mi pregunta mi pregunta es ¿lo estaba atacando Satanás? a ver ¿quién me responde el grupo? ajá ¿quién me responde el grupo? hermano hermano yo diría ¿quién es el padre de la duda? Satanás ahora estar dentro de la iglesia estar dentro de los parámetros físicos de la iglesia no te salva ¿no? entonces la duda el padre la duda de Satanás entonces por lo tanto Satanás no puede entrar mi hermano porque lo hizo dudar lo hizo dudar entonces yo sería de eso ¿no? de esa respuesta vamos a entrar a las tentaciones de Cristo ¿dónde fueron las tentaciones de Cristo? ¿en el templo o no? ¿también o no? sí por eso todo nos lleva a la palabra de Dios mis hermanos y el día de ayer fue un estudio tremendo gracias mi hermana porque lo compartió esta cita está acá y justo tiene que verlo con lo que estamos comentando ahorita el tiempo se nos sacaba como siempre el tiempo que era corto gracias a Dios mis hermanos esto es importantísimo tenerlo en cuenta vimos que Zacarías conocía bien todo esto o no sí ¿verdad? ¿por qué? porque ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ¿dónde lo había visto Zacarías? ¿le habían contado o él lo había leído? hermanos si era un conocedor era un sacerdote era un conocedor de la Torah ¿no? del Pentateucho exacto entonces conocía la palabra de Dios o no ok vamos a leer entonces con esta con esta ampliación que tenemos todos vamos a leer lo que dice la cita es importante vamos a hacer un paralelo creer en la palabra de Dios y que dice y actuar de acuerdo a ella enseguida mis hermanos y esto tenemos que subrayarlo es importante es importante creer en la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella enseguida toda mi vida aprender de la palabra de Dios estudiar investigar todos los días hacer mi culto todos los días estar preparado en la palabra de Dios pero ¿qué dice la cita? y actuar de acuerdo a ella como enseguida ¿qué pasa con nosotros? no actuamos enseguida y es ahí donde empieza el problema por eso ¿qué hizo María? rapidísimo dijo he aquí la cita del Señor hágase a mí conforme a tu palabra ¿a qué está citando? a la palabra de Dios Zacarías ¿acaso no la conocía? la conocía bien ¿pero qué pasó con él? no actuó se puso a pensar y le puso a recordarse ¿qué pasará si pasa esto? pero sin mi mujer pero sin la edad que tengo pero ¿cómo que seré ese niño? pero ya viene el Mesías pero todo pero por eso la cita de la mensajera es tan importante dice es importante creer en la palabra sí es muy importante lo creía María lo creía Zacarías lo creía José lo creía Abraham todos lo creían pero no solamente creer porque hasta los demonios creen y tiemblan ¿qué es lo que dice acá? dice voy a leerlo porque se me aceleró dice a continuación y de acuerdo a ella actuar enseguida ¿qué es enseguida mis hermanos? ¿será rápido? hermano sería como un reflejo ¿no? es como cuando uno se va a caer lo primero que va a cuidar es su cabeza ¿no? pones tu brazo tú tienes lo que sea para evitar un golpe mortal ¿no? entonces es un reflejo entonces cuando dice enseguida ya lo tienes dentro de ti como parte de ti no es algo que te vas a recordar que vas a ver no ya es un reflejo instantáneo ¿no? entonces María cuando vino el ángel ella contestó ¿no? ella contestó mientras que Zacarías dejó espacio a Satanás ¿no? sería eso gracias gracias y ya se nos acabó el tiempo pero bueno solamente voy a terminar de leer esta cita y yo les invito a que ustedes lean todas estas citas que lo compartimos el día domingo con el grupo que estudiamos ahí un poquito miren mis hermanos y tiene concordancia con lo que estamos leyendo actuar enseguida mientras los ángeles están esperando trabajar en nuestro favor ya lo hemos estudiado en la verdad cerca de los ángeles como comentamos ayer mientras estamos pasando situaciones difíciles apremiantes ¿quién está a nuestro lado? los ángeles pero cuando estamos en paz también están los ángeles a nuestro lado ¿no? ¿verdad que sí? también y miren lo que dice acá pero también hay ángeles malos que están siempre listos para impedir todo paso hacia adelante y cuando la providencia de Dios manda a sus hijos que avancen cuando él está dispuesto a hacer grandes cosas para ellos Satanás ¿qué hace? los tienta a que desagraven al Señor por su como mis hermanos vacilación y ¿qué más? a ver ¿alguien lo está leyendo conmigo? vacilación y tardanza es la tercera cita o digamos la hermana estaría mandando tres citas más ¿no? pero de la última las dos anteriores estoy leyendo ahí dice más trata de encender un espíritu de contienda y de despertar ¿qué cosa? murmuraciones o incredulidad a fin de privarlos de las bendiciones que Dios desea otorgarles ¿acuérdense hermanos? murmuraciones incredulidad los siervos de Dios deben ser como milicianos ahí está la cita que compartimos como militares como de la milicia ¿cómo están los militares? ¿enfermos? ¿o están sanos mis hermanos? ¿usted cree que un militar enfermo va a la guerra? están sanos y tienen que estar prestos al mandato de su jefe ajá mi pregunta es eso ¿usted cree que un enfermo va a la guerra o lo mandan al hospital? a ver ¿quién me responde? mandan al hospital hermano porque está enfermo a que se recupere ¿verdad? a que se recupere enfermo mira mis hermanos enfermo no sirve que duro mis hermanos y hemos compartido acá años de años muchos adventistas creen que la iglesia es como un hospital que todos estamos enfermos ¿verdad? hermanos hermanitos disculpe es que cuando uno entra entra como enfermo cuando uno entra entra con todo el pecado ¿no? con toda la disculpe la palabra con toda la pudredumbre que tenemos adentro ¿no? el pecado como dice Isaías es de la punta del pie hasta la coronilla pero es que nos quedamos en la condición de pecado no avanzamos o sea no tenemos el colirio del Espíritu Santo no avanzamos nos quedamos ahí nuestra vida espiritual se queda enana entonces no pasamos de ser enfermos a ser soldados de Dios ¿no? ese es el problema bueno vamos a ver vamos a ver vamos a verlo y explicarlo en el santuario cuando uno entra es porque entró al lugar santo ¿verdad mi hermana? usted que ya hemos asustiado ¿verdad que sí? ok pero para el entrar al lugar santo uno no entra con el pecado uno es bautizado uno murió atrás el problema es que tú sigas recordando el atrio y tú sigas yendo al atrio pero por fe el que entra al pueblo de Dios tiene que haber dejado todo atrás por eso el que entra aprende todo de cero ¿qué tiene que aprender? ¿tiene que aprender a comer o no tiene que aprender a comer? amén ¿verdad? esa es mesa de los panes tiene que aprender a orar o no tiene que aprender a orar altar el incienso ¿verdad? y tiene que aprender a hacer luz o no tiene que aprender a hacer luz claro hermano pero usted ya me está hablando del lugar santo pero primero el pecador no va primero cuando entra al santuario primero no va al al atrio a la parte de la expiación o sea primero yo cojo a Cristo como mi sustituto pero yo estoy lleno del pecado exacto del altar de sacrificio al abacro hay un espacio entonces hay un tiempo de que yo tengo que renovar y el problema es eso el problema es que a los hermanos que entran no se les enseña a crecer o sea no se les pregunto su versículo de memoria ya no uno yo no sé si ustedes verán alguna iglesia pero ya no se ve lo de antes los versículos de los siete días ya no hay tenemos más información pero disculpen tenemos más ignorancia cuando uno uno habla con un escrito tú ves el asombro el hermano como si le estuvieras hablando de otra religión ¿por qué? porque a los hermanos no se les enseña con paciencia yo hermanos yo tengo cuantos años y yo yo digo no o sea en mi experiencia personal yo digo el colirio me vino en la cuarentena cuando yo los conocí ustedes cuando ustedes y disculpen que yo sea franca a mí primero ustedes me caían disculpe con todo el amor con todo el respeto ustedes me caían pesado porque todos querían un escrito está y ahora a veces me gana mi instinto natural pero hermanos yo estoy aprendiendo estoy reaprendiendo a conocer mi Biblia con un escrito está porque yo lo tengo en mi pensamiento pero no no lo no tengo donde está y eso no me va a servir en los momentos difíciles cómo puedo enseñar yo a un bebé que nace si ni yo misma he comido el alimento solo y lo que Pablo dice entonces hermanos hay un tiempo y nosotros nos hemos quedado nos hemos aplastado en ese tiempo entonces tenemos que aprender a crecer por eso Satanás hermanos y las lecciones de este trimestre es como son propicias a nuestra vida tenemos que pasar dificultades sí porque no pasa dificultades mayores o menores sí pero quién tiene que sostener yo sé que la palabra de Dios sostiene pero hermanos hermanos como yo les compartí a ustedes el juicio de mi hermana que lleva hermanos que lleva tres años le debe no sé cuánto esa señora y ese juicio recién hermanos hermanos usted viera la hermana siempre que conversamos los sábados llora llora rosa pero por qué por qué Dios entonces uno le tiene que enseñar a aprender a sostenerse dentro de un escrito está pero por qué porque uno está creciendo entonces nosotros tenemos que enseñar a crecer no decirle no decir siempre esa frase no si nosotros somos un pueblo enfermo somos un pueblo no hemos sido un pueblo enfermo cuando hemos entrado pero ya tenemos cuántos cuántos años de adventistas tenemos ya tenemos que aprender a crecer gracias hermanos disculpen no no es muy buena su ilustración no quiero que quede no en claro el concepto del santuario miren mis hermanos el santuario tenemos que verlos para nosotros como personas o no y hemos estudiado eso varias veces pero también está para la iglesia de repente eso no lo hemos estudiado donde empieza el santuario para la iglesia para el pueblo de dios recuerdan que significa la iglesia y eso de repente voy a tener que estudiarlo porque miren nosotros como personas tenemos que ir a cristo verdad amén es lo primero que tenemos que hacer el altar de sacrificio están conmigo lo del evangelio va por delante exacto el evangelio donde está el evangelio Mateo, Marco, Lucas y Juan ¿verdad? lo hemos estudiado en el orden de la Biblia en el Nuevo Testamento ¿verdad? Mateo, Marco, Lucas y Juan ¿cuántos ángulos tenía el altar del sacrificio? cuatro cuatro cuernos ¿verdad? proféticamente cuernos es poder o no es poder ¿verdad? amén Cristo que dijo toda potestad me ha sido dada cuando ya se retiraba al cielo ¿verdad? amén cumplimiento perfecto de los cuatro cuernos del primer mueble pero por fe nosotros no tenemos la muerte de Cristo por misericordia que deberíamos tenerla ¿verdad? nosotros deberíamos morir como como Cristo murió es más Él Él muere por nosotros sin pecado y nosotros pecadores tenemos esa gracia la justificación por la fe algo que hemos estudiado y seguiremos estudiando y tendremos que entenderlo más porque es muy amplio entendemos entonces que entramos primero hacia el atrio con nuestros pecados nuestros problemas nuestras miserias ¿verdad? pero por fe entendemos que morimos en Cristo y resucitamos a nueva vida ¿a través de qué? de la vacro ¿verdad? cuando yo cuando yo me bautizo ¿ya soy parte de la iglesia de Dios o no? ¿verdad? pero no no puedo quedarme en el atrio escuchen mis hermanos no puedo quedarme en el atrio ¿qué tengo que hacer? entrar al lugar santo ¿amén? eso me da no mi justicia me da la justicia de Cristo el bautizarme y el morir al yo cuando yo entro como parte al lugar santo soy ya la iglesia de Cristo soy el pueblo de Dios y quiero que solamente recuerden esto cuando hablamos en Apocalipsis ¿dónde habla Dios de su pueblo? específicamente ¿no es en el lugar santo cuando habla del candelabro? amén hermanos ¿verdad? capítulo uno de Apocalipsis es Cristo empieza el capítulo la revelación de Jesucristo el verso cinco y dice por su muerte fuimos lavados ¿verdad? por su sangre esto el capítulo uno cinco es el concepto perfecto del abacro perdón del atrio acordémonos y empieza el capítulo dos con las iglesias cuando termina el verso uno el capítulo uno empieza con la introducción del candelabro ¿qué es el candelabro? ¿a qué significa? ¿no significa la iglesia de Dios? ¿no habla de las siete iglesias? ¿me están entendiendo? entonces la iglesia de Dios apunta al lugar santo acuérdense lugar santo es iglesia de Dios siete iglesias y nosotros al bautizarnos pertenecemos ya a la iglesia de Dios somos parte de esas siete iglesias por eso le decía eso que esto apunta al lugar santo mis hermanos hay mucha analogía que quisiera de repente tener otro día porque estoy quitando el tiempo de las nuevas emociones mi hermana Ruth discúlpeme ahora sí usted comente y terminamos sí o sea de pronto voy a leer nada más rapidito el conflicto de los siglos en el capítulo Jesucristo nuestro abogado en la página cuatrocientos ochenta y tres y de pronto un poquito más nos va a ubicar el tiempo preciso el lugar preciso y la obra de Cristo allí sabemos que a partir de mil ochocientos cuarenta y cuatro Daniel ocho catorce Cristo y el Padre están en el lugar santísimo dispuestos a beneficiarnos y con la justificación por los méritos en Cristo y acerca de esto nos dice así pero si bien dice era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia por la cual los hombres habían encontrado durante mil ochocientos años acceso a Dios está hablando del cerrarse esa puerta del lugar santo sí y y de que o sea más que todo entender que la presencia del Padre y de Cristo en el lugar santo fue hasta mil ochocientos cuarenta y cuatro Daniel ocho catorce porque es ahí que pasan al lugar santísimo Daniel siete nos habla no nueve diez y el trece entonces ahora nos dice otra puerta se les abría y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por intercesión de Cristo en el lugar santísimo o sea aquí es importante entender por fe somos llamados a ir a acudir por fe no al lugar santísimo donde está Cristo nosotros que estamos vivos no o sea el servicio diario ahí hemos ido un poco considerando no o sea para nosotros es tener presente que estamos vivos ahora el asunto del servicio diario o sea seguirle por fe cada día a Cristo ya no en el lugar santo sino el lugar santísimo eso nos está diciendo aquí entonces dice una parte de su obra había terminado tan solo para dar lugar a otra o sea ahorita en tiempo presente actual prácticamente Cristo está haciendo para nosotros vivos ofreciéndonos los beneficios del servicio diario aceptación en su vida perdón de pecados en su muerte y la bendición del Espíritu Santo siempre por por Jesús por su intersección por su justicia que se nos esté dando en lluvia temprana pero la otra obra que está haciendo Cristo es por aquellos que ya han entrado al descanso y también es en el lugar santísimo para quienes han entrado al descanso en Cristo está prometido que sus nombres permanezcan en el libro de la vida a diferencia del servicio diario que estén siendo tenidos en cuenta en el servicio actual del día de la expiación o juicio investigador para los que están han fallecido está disponible el borramiento de pecados a diferencia que en el servicio diario era perdón verdad ahora para los que descansan de hecho que el Espíritu Santo en fase de lluvia tardía no está disponible porque a quien se le daría el Espíritu Santo en descanso no tiene sentido entonces ahí la importancia de nosotros entender ahorita qué evento se está aproximando porque para vivos de pronto en el momento que Dios lo determine y por las señalas podemos darnos en cuenta a cuán cercano está ese evento va a ser disponible borramiento de pecados nombre conservado en el libro de la vida y Espíritu Santo ofrecido en fase de lluvia tardía o sea ese es el detalle de pronto a posterior un poquito más lo ampliamos eso es lo que nos está llamando a entender Dios ahorita qué exactamente está sucediendo en el lugar santino servicio diario para vivos y día de expiación o juicio investigador para muertos o los que han fallecido en Cristo amén mis hermanas gracias gracias porque realmente ha sido un avance más y mis hermanos se entiende bien lo de la puerta o no sí hermano pero también no sé si esto es bueno mire dice en segunda de Corintios cinco diecisiete de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas mis hermanos gracias mi hermana porque esa tiene ese texto tiene segunda de Corintios ¿verdad? Hermenita segunda de Corintios cinco diecisiete eso a quién está hablando segunda de Corintios a quién está hablando está hablando la iglesia de Dios o no sí hermano amén por eso tenemos que ver a quién se habla a quién habla Pablo mis hermanos cuando la hermana Ruth nos está hablando nos está hablando para verlo esto mil ochocientos cuarenta y cuatro para ser más exactos y es la parte final del apocalipsis acordémonos cuando habla Dios a la iglesia ¿qué iglesia somos proféticamente nosotros? la odisea la odisea ¿dónde está eso en apocalipsis? mis hermanos practiquemos ¿dónde está el apocalipsis? ¿qué capítulo se está? capítulo tres hermano tres muy bien ¿qué verso? me parece no me acuerdo pero está en capítulo tres ajá catorce acuérdense siete por dos catorce acuérdense siete por dos catorce mis hermanos lo voy a hacer más difícil ¿qué le dice a la iglesia anterior? ¿y cómo se llama la iglesia anterior? Filadelfia y Sardis ajá no se peleen Filadelfia y Sardis ¿cuál es? Filadelfia Filadelfia ¿en qué versículo está? siete siete vamos a ir porque eso justo la cita que nos dio la hermana Ruth miren lo que dice acá escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre ¿está hablando de una llave? ¿está hablando de una puerta? ¿ustedes creen? miren lo que dice el ocho yo conozco tus obras he aquí que he puesto delante de ti ¿qué cosa dice ahí? una yo conozco tus obras he aquí puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre amén ¿de qué puerta está hablando? ¿del lugar santísimo? ¿verdad? el paso de Cristo del lugar santo del lugar santísimo ¿verdad? sí mis hermanos eso es importante entender porque ¿qué puerta se cerró? el lugar santo del otro lugar santo ¿verdad? claro mis hermanos ¿quiénes entran al lugar santísimo? podía entrar ¿quiénes entraban al lugar santísimo? el sumo sacerdote el sumo sacerdote ¿qué día entraba? el día de la fiación exacto mis hermanos ¿y podía entrar en pecado? no hermano tenía que prepararse porque si hubiera habido en él aunque sea un pecado pero así bien pequeñito como lo llamamos nosotros él no hubiera muerto hermano ¿y cómo estaba el pueblo? ¿estaba en pecado? el pueblo estaba al entorno dice este dice el espíritu de profecía dice que el pueblo en el entorno estaba orando rogando a Dios suplicando para que pueda ser perdonado sus pecados para que el sumo sacerdote pues pueda entrar de la presencia de Dios y no muera pues ¿no? para que pueda salir y decir que que Dios perdonó y era una alegría grande cuando el sacerdote salía hermano mis hermanos ¿y el pueblo tenía que estar en pecado o estaban preocupados porque no estén en pecado? el pueblo está el pueblo iba bueno como como yo la había entendido el pueblo estaba rogando a Dios que libre de sus pecados hermano pero estaban rogando solos o por el pueblo les digo algo mis hermanos todo el año tenían el continuo el continuo era algo para todo el pueblo ¿verdad? claro tenían la oportunidad de cada quien presentar su ofrenda es algo personal pero ¿qué pasaba en el día de la expiación? el pecado ¿de dónde se sacaba? ¿el pueblo? hermano el pecado se sacaba del pueblo cada uno tenía que hacer oración por uno mismo y por el pueblo y por el sacerdote porque si alguien dentro de esos tres miembros estaba en pecado el sacerdote no salía ok miren la condición del pueblo mis hermanos estaban preocupados se repetían que hemos leído no estaban actuando conforme la volumen de Dios en ese momento habían entrado no habían tenido ayudo no mis hermanos hay detalles que no podemos entender y tenemos que crearlos en la biblia siempre todo nos lleva al santuario todo estudio en la palabra de Dios para entender todo tiene que irse al santuario este libro es un libro que realmente es recomendable leerlo mis hermanos se me acabó el tiempo ya hace mucho ya más de media pero lastimosamente a veces los temas del santuario son profundos y son de enseñanza para nosotros y gracias por el tiempo que me han permitido tener más les comparto esta cita gracias por el manasteria por compartir todas las citas que hemos estudiado ayer que ha sido de mucho uso para hoy el Espíritu de Dios es uno y lo que podemos siempre es que siempre es abundante en información vamos a terminar este momento con una oración para que Dios nos ayude los que podamos nos saludamos nos pueden gracias amado para siempre nos tenemos amados para un momento para un poco más tu carácter los ejemplos que a veces tú nos has escrito en la palabra Dios con un suficiente de aprender gracias porque nos gasté esas días a Abraham a José a Sara y muchos hombres que tuvieron en su vida momentos de duda e incredulidad los ángeles están listos para aprovechar pero también entendemos que nosotros los permitimos darnos cuenta que él es también a nuestro alrededor y así y así como los ángeles malos sabemos que por tu palabra son dos hombres buenos contra uno malo señor la victoria está ganando si no creemos en eso perdónanos como estoy perdónanos porque a veces nos repensamos que parece tan tangible lo que tocamos ayúdanos a creer fe ayúdanos a entender que tu palabra pide a tu pueblo esa fe y nos la habilidad de los niños de la infantilidad de María te agradas las personas que proceden gracias señor porque cada día nos enseñas más y permite que tu palabra te quede en nosotros que podamos compartirla con otras personas hasta promover a través de estos medios tú abres las fuentes de la sabiduría y las riquezas celestiales pero con un solo propósito para que otros puedan escucharla y ser edificados y no solamente eso sino que recibir y vivir las bendiciones que tú nos has prometido desde siempre gracias por lo bueno que eres con nosotros siempre te lo agradecemos todo esto no porque lo merezcamos sino que lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús